Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal. Mi bella Zura, ya aproveché que salí, que tenía que hacer algunas cositas para grabarles algunos videos aquí fuera en la calle y realmente el día no está muy bueno, está lloviendo, hay frío, está insoportable, mirenme como tengo el cerquillo todo chorreado del agua que me ha caído, de la frialdad que hay, entonces quería salir con ustedes y mostrarles un poquitico de cómo están las decoraciones de navidad ya ustedes saben que esta es mi fecha favorita del año, yo amo, adoro la navidad, entonces quería mostrarles qué tal están las decoraciones aquí en el mall no he venido, no sé cómo están, se las quiero mostrar, va a ser la primera vez de ustedes y mía aquí viendo este año la navidad en el mall entonces vamos a comenzar Música 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 Del mall de San Mateo a mi bellezura que ya salí de ahí, quise cuando ya venía camino a casa, llegarme aquí al mall de Jefferson entonces quiero ver qué tal está la decoración aquí, allá está bonita, está sencilla, a mí me gustó, sé todos los años lo hacen más o menos de la misma manera el año pasado tenía puesto como una pared donde se reflejaba, pero bueno este año no, no estaba esa pared, estaba un árbol bien grande lleno de adorno, lleno de adorno, lleno de ornamentos, entonces quiero entrar aquí al mall de Jefferson a ver qué tal, qué tal, disculpen, está la decoración de aquí vamos Música 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 Señora, esto fue súper veloz, fue la entrada por la salida, ya me sientan ronca porque está lloviznando, no sé si se han dado cuenta, pero tengo hasta el cerquillo mojado y ya me siento mal ya, ya me siento como que me está dando ya alergia, entonces ya voy para la casa, el tiempo está muy 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 mal, se lo voy a mostrar para que vean que es cierto que no estoy diciendo mentiras entonces esto fue muy rápido las decoraciones son muy parecidas en los dos moles que fui, aquí mucho 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 más sencilla que en el otro también este es más pequeño este mole es mucho más pequeño que el de San Mateo entonces nada, espero que este video les haya gustado, les voy a mostrar el tiempo para que vean realmente como está miren como está el cielo señores posiblemente mañana hasta caiga un poco de nieve no pueden ver pero por ahí fue que entré al mall entonces mis besuras espero que este videito les haya gustado si fue así no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal es súper fácil, pincha en un botón por acá y ya es súper sencillo y además es gratis, no lo olviden como tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando yo subo un video y así no se lo pierdan también no olviden seguirme por mis redes sociales como Facebook e Instagram ahora sí, nos vemos en el próximo video chao